Música Bien, esta mañana estamos acá en la calle Ulises y estamos justamente llegando a un canal de regadío de los agricultores y que lamentablemente ha pasado el tiempo nuevamente y vamos a ver las imágenes, las tapas que estaban como protección de este canal, están poco a poco ya desapareciendo nuevamente ahí se puede ver sin la tapa de protección y por acá como se puede apreciar pues es una calle transitable, este es uno vamos a seguir aquí otro, es el mismo canal que conduce y también se puede ver aquí y apreciar pues otro forado ya está roto y esto ha ocasionado el día anterior un morador ha caído y se ha lesionado la pierna entonces en este momento ya tenemos otro pequeño forado pero esto ya es algo peligroso para los transeúntes que vienen por este camino por este acceso más que todo acá vamos a continuar para dar a conocer acá también tenemos otra tapa y se puede apreciar también pues algunos huecos que esos son muy peligrosos para la población que camina por este sector justamente estamos hablando de este morador que ha sufrido un percance tenemos las imágenes de su pierna derecha que ha sido afectada y este es el camino que sigue pues hasta la Panamericana mucho de esto ya las tapas están ahí puestas pero como las primeras tapas donde se ha visto que están rotas y eso ocasiona pues que cualquier persona de la tercera edad pueda sufrir estos percances aquí vamos a continuar para que usted vea y acá hacemos un llamado a los señores de la Comisión de Agricultores del Distrito Chicamero para que a ver si lo dan solución de inmediato no esperemos que esto se conlleve a más accidentes acá tenemos otra esta está a la altura de la institución educativa Santo Domingo de Guzmán y lo podemos ver otra parte de la vereda también está rota y no hay solución entonces esto origina pues que muchos de los moradores que transitan por este lugar van a sufrir estos percances y amigos esperemos pues que los señores agricultores tomen conciencia y de una vez por todas lo vean solución a este problema ¡Gracias! Gracias! 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 Gracias.